Buenos días soy la profe Jimena Montes y el tutorial del día de hoy es función logarítmica gráfica y análisis como verán este es el tercer vídeo y los dos anteriores es muy importante que los vean se los voy a dejar al final y abajo en las descripciones ya que enseño a calcular logaritmos desde su concepto cambio de base y otras gráficas que son como secuenciadas antes de llegar a esta bueno recordamos algunos conceptos importantes lo primero que debemos hacer cuando tenemos una función logarítmica para graficar es sacar el dominio recordemos que si nosotros separamos en términos podemos determinar que el argumento es x más 4 por lo tanto debemos recordar que el logaritmo de 0 y el logaritmo de un número negativo se acuerdan lo que pasaba miren logaritmo de 0 error no existe y el logaritmo de menos 1 tampoco existe entonces no existe recordemos esto que no existe ni el logaritmo de 0 ni de números negativos por lo tanto eso me recuerda que lo primero que debo hacer es que el dominio ese argumento si x más 4 tiene que ser mayor a 0 tiene que ser positivo por lo tanto voy a ver para qué valores de x ese argumento es mayor a 0 despejo x va a ser positivo para todos los números mayores a menos 4 por lo tanto si los ubico en la recta numérica los números mayores a menos 4 van a ir para la derecha entonces ahí es donde la función logarítmica va a poder existir a la hora de dar valores a la tablita tengo que elegir números que estén dentro de este intervalo no pues sería este intervalo desde menos 4 a más infinito sabiendo que menos 4 no está incluido por eso tiene paréntesis por ejemplo podríamos elegir menos 3 menos 2 menos 1 0 y si quiero puedo seguir pero me parece que hasta ahí puede andar eso es lo primero lo segundo para calcular la asíntota lo que tenemos que hacer es igualar el argumento siempre a 0 hacemos x más 4 igual a 0 despejamos x y acá lo que tenemos es la asíntota siempre es una asíntota vertical bárbaro ya podemos ir a graficar esas asíntotas vamos a en menos 4 vamos a dibujar una recta con líneas de puntos y esa va a ser nuestra asíntota sabemos que en ese punto la gráfica no existe ni tampoco en los menores de ese número va a existir del menos 4 para la derecha como ya pusimos acá en el dominio algo más importante que tenemos que hacer como pasos es calcular la raíz para calcular la raíz debemos igualar la función a 0 por lo tanto agarro toda la función completa logaritmo de x más 4 menos 1 igual a 0 y empiezo a despejar x logaritmo de x más 4 y este 1 que está negativo lo pasó positivo y acá lo que tengo que hacer es aplicar el concepto de logaritmo que ya les expliqué en un tutorial pasado este logaritmo cuando no tiene acá base visible tenía un 10 y lo que debíamos hacer es ese 10 elevado a ese número nos da por resultado el argumento teniendo en cuenta eso hacemos 10 elevado a la 1 es igual a x más 4 10 elevado a la 1 10 y este 4 que está positivo lo pasó negativo 6 6 por lo tanto ya que en 6 podemos dibujar un puntito esa es la raíz por último lo que debemos hacer es encontrar la ordenada al origen siempre hay que darle valor a x 0 por lo tanto copiamos la función y vamos a calcularla con x igual 0 y una vez que lo tenemos ahí que hacemos logaritmo de 4 logaritmo de 4 que dice acá menos 1 podemos ingresarlo todo junto da menos 0,39 que lo podemos poner como menos 0 4 redondeado o sea que hacemos otro punto en el eje de las ordenadas en menos 0,4 si acá está menos 0,5 menos 0,4 va a estar un poquito más arriba con estos puntos ya podríamos graficar nuestra función se viene si desde acá y lo que va a hacer es cortar el eje y en menos 0,4 y luego cortar el eje x en el punto 6 sin embargo si queremos un poquito más de precisiones podemos con esta tablita darle valores a x y calcularlo por ejemplo vamos a ver con estos tres puntos agarramos la función y reemplazamos x por ese valor o sea que acá pondríamos un menos 3 podemos hacerlo directamente colocando paréntesis logaritmo abro paréntesis de menos 3 menos 3 más 4 cierro paréntesis menos 1 ingresamos todos juntos y nos da menos 1 y vamos poniendo acá los valores de la ordenada vuelvo a hacer lo mismo pero con menos 2 entonces acá puedo ir con la calculadora reemplazo el menos 3 de que está haciendo así por menos 2 y ya voy a tener el resultado menos 0,69 podemos poner menos 0,7 para redondear menos 0,7 en la siguiente tenemos que hacer con menos 1 entonces vamos reemplazamos donde dice 2 ponemos un 1 más 4 menos 1 está todo perfecto ponemos igual menos 0,5 y por último lo hacemos con 0 vamos a la calculadora ponemos un 0 y ahí nos queda menos 0,39 podemos poner menos 0,4 ahora directamente vamos a los ejes cartesianos y vamos a ubicar esos puntos menos 3 de x menos 1 de y menos 3 de x menos 1 de y acá ahora vamos a tener que unir esos puntos a ver bueno esta sería la gráfica vemos que al trazarla cuando toca la raíz se intercepta si al eje x empieza a subir ahora tenemos que completar el análisis para el análisis es muy sencillo porque ya tenemos gran parte de los datos en la hoja dominio acá lo tenemos desde menos 4 a más infinito sigamos conjunto imagen o rango que también le llaman siempre en estas funciones van a ser los reales desde menos infinito más infinito intersección con el eje y era este punto que lo podemos poner de dos maneras distintas nuestro conjunto de ceros o raíces ya lo habíamos encontrado acá está la raíz 6 y aparte lo vemos acá nuestra asíntota vertical la observamos bien acá menos 4 y el comportamiento es un comportamiento creciente desde donde desde menos 4 a más infinito este es el análisis completo y acá damos por finalizado el ejercicio de hoy en donde graficamos y analizamos una función logarítmica